En el cielo, la estrella más hermosa brilla para mí, sólo para mí. Y entre las nubes, vivo un bello ángel que me cuida a mí, sólo me cuida a mí. Y es la pieza que hace falta aquí en mi corazón, el motivo de mis lágrimas y del dolor. Ay, cuánto lo extraño, desearía ir al cielo para visitarlo. Decirle que su muerte a mí me destruyó, que su ausencia ha partido en mil mi corazón. Ay, cuánto lo extraño, daría lo que fuera por subir ahí. Y al llegar darle un abrazo, pero sin parar, sería tan perfecto volverlo a mirar. No sabes cuánta falta tú me has hecho. Ay, cuánto lo extraño. ¿Qué sería ir al cielo para visitarlo? Decirle que su muerte a mí me destruyó, que su ausencia ha partido en mil mi corazón. Ay, cuánto lo extraño, daría lo que fuera por subir ahí. Y al llegar darle un abrazo, pero sin parar, sería tan perfecto volverlo a mirar. Ay, cuánto lo extraño, daría lo que fuera por subir ahí. No sabes cuánta falta tú me has hecho. Quiero verte una vez más.